Bueno, hoy acá estamos, venimos a desayunar Buenos días país, antes de hoy Venimos a desayunar al Vertis Vertis, ¿se me ve bien ahí? ¿Estoy guapo? Un lugar, la verdad que bastante guapo Ahora vamos a ver qué tiene adentro Nos ponemos la masquerita ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le van? Buenos días, Pedro ¿Cómo estamos? Yo voy a querer un americano Y ahora te digo qué más A ver qué me piden ¿Para llevar o para tomar? No, para tomar aquí ¿Qué tenemos? Tenemos pancitos No sé, lo que me digan Lo que tienen les llevo Te espinan y me avistan Churro, la verdad Te espinan... No me ap니까 como cuando yo me venía el Tren 우리는 los lineage que yo le dijeron